Hola, soy Hector Salama y el tema de hoy es elegir a la pareja adecuada. Antes de pensar en quién será la persona que lo acompañe en su vida de pareja, piense qué es lo que usted desea. Es muy importante que comprenda que nadie es igual a otro, por lo que la persona que busca tiene que ser complementaria a usted, es decir, que ella tenga lo que usted carece y viceversa. Para ello propongo los siguientes tips. 1. Escriba en un papel las características que usted busca en su futura pareja, evitando poner algo que exceda el sentido común. 2. Observe cuidadosamente aquello que usted no quiere que su futura pareja tenga. 3. Léala todos los días antes de dormirse y tómese el tiempo para saber esperar a que aparezca quien usted desea que sea su pareja. Y cuando eso ocurra, simplemente acéptela y sea muy feliz. Gracias y hasta la próxima.